No, ¿qué hiciste? ¿Te vas a enojar con Tony? Meses encerrados compartiendo las 24 horas. Saliste a comprar algo y te extraña. No te amargues. Y prueba el nuevo Danette con Chocolinas. La mejor combinación de una increíble torta de dulce de leche y crema con un toque exquisito de auténticas chocolinas. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. Proba también los nuevos Danette con Cookies.